Porque las canciones Nacen del corazón Somos Amar, amor Como Amar, 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 amar Cuando más te necesitaba Me dijiste me voy de tu lado Sin pensar heriste mi alma Destrozaste toda mi vida Hoy me arrepiento de haberte querido De haberte entregado todo mi cariño Hoy me arrepiento de haberte querido De haberte entregado todo mi cariño Y como goza Miguel Infantes La señora Gladys Quispe ¡Ey! 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 ¡Pah! ¡Así! Cuando más te necesitaba Me dijiste me voy de tu lado Sin pensar heriste mi alma Destrozaste toda mi vida Hoy me arrepiento de haberte querido De haberte entregado todo mi cariño Hoy me arrepiento de haberte querido De haberte entregado todo mi cariño Amor Amor Me arrepiento de haber hecho cosas por ti Y todo para que ¡Ey! Hoy me arrepiento de haberte querido De haberte entregado todo mi cariño Hoy me arrepiento de haberte querido De haberte entregado todo mi cariño Amor Y con la bendición del doctor Juno Pérez Machaca En el cielo Y con triunfo récords Junaca Perú Junaca Perú